Soy una rumbuera, rumbuera salvaje, bailo a mi manera como los primates Soy una rumbuera, voy cortando el aire y si me dan fuerza ya no hay quien me pare Soy una rumbuera, 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 bailo a bailar Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo y como los gorilas Todos caminamos, las manos hacia arriba, las manos hacia abajo y como los gorilas Todos caminamos Soy una rumbuera y vengo a alegrarte para que tus penas se vayan a amarte Soy una rumbuera, 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 vamos a bailar Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo y como los gorilas Todos caminamos Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo y como los gorilas Todo el mundo tomando forma Todo el mundo tomando palmas Todo el mundo tomando palmas Soy una rumbuera, 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 vamos a bailar Soy una rumbuera, 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 vamos a bailar Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo y como las gorillas Uh, 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 uh Las manos hacia abajo Como las gorillas Uh, 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 uh Por los caminados Las manos hacia arriba Las manos hacia abajo Como las gorillas Uh, 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 uh